Buenas tardes pasión Superintento, Superintento Hablada Paz Producciones para todo el país Escucho tu voz, susurro tu nombre Extraño el calor de nuestros rincones No puedo fingir, si tu no estas aquí Junto a mi no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar, y no lo consigo Te recuerdo mas, que hace un año atrás Siempre tu, mi mundo tu Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Para la gente de Santa de Jujuy Para el amigo Raúl Silva Para el amigo Pabrito ahí Superintento, Superintento La gente de San Luis La gente de San Luis El domingo 2 estamos En el fiador de José C. Paz Yo creo que hasta aquí Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar No hubiera Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles No entraré en detalles Sabes de que hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo No te deseo el mal de corazón Lo digo Deseo que seas feliz Aunque no seas conmigo No sabes el desorden Que me has provocado Cuando al fin logre tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? ¿De qué me sirvió? Yo no merezco Ser segunda opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Me vas a olvidar Te voy a olvidar Suerte en todo Tengo que colgar Tengo que colgar Ahí estamos